...comándico, que dice lo siguiente, Sari, quiero que lo sepas, no te amo en pasado, no te amo en presente, ni te amo en futuro, es un amor sin tiempo, tampoco tiene distancias, es simplemente amor puro, y al lado de ilusiones, lleno de promesas que no deben cumplirse porque ya se cumplieron todas con la muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.